Como si fuera el final de mi vida que se va Mientras pueda respirar tengo que continuar Sígueme Así, así Mi corazón no te lo daré Mi cariño y tu amedas Solo tu no te acerá Mi chorita y ay mamá Así Así se baila 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 A bailar Hagamos de clara en escenario Habrá un paso señores ¡Ven a carayitos! ¡Dúquense Bolívar! ¡Bailalo! ¡Goshalo! Sí señor ¡Ven a caras brazos! ¡Bolía somos P kids Y dice